La emoción se comienza a vivir a partir de este instante. Él ayer, enfermo, desde su casa, recibió la noticia que seguía en la competencia por el símbolo rojo. Hoy debería realizar de inmediato su primera presentación. Y si las votaciones lo favorecen, seguirá adelante, lo sabremos a continuación. Aquí está Rodrigo Díaz. Samos Caporales. 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 Saba Caporales. Samos Caporales. Samos Caporales. Samporales. ¡Gracias! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo Díaz! A ver, primero cuéntenos quién nos acompaña esta tarde, Rodrigo. Quiero darle las gracias nuevamente al grupo que me vio nacer a los ocho años bailando con ellos. Tierra Chilena. Tierra Chilena. Y a la banda Fuerza Maestra. Fuerza Maestra y Tierra Chilena acompañando a Rodrigo Díaz en esta presentación que estaba pendiente del día de ayer. Tu opción, Rodrigo, a través de la línea telefónica. Opción 26, le pido a toda la gente, por favor. Opción 26. Mañana quiero llegar al final, ya me recuperé. Estoy con todas las ganas, así que llamen, por favor. Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. El aplauso para Rodrigo Díaz. Bien, Fuerza Maestra. Tierra Chilena, muchas gracias.